...el presidente Alondra, que muchos la recordarán con mucho cariño y otros no han de recordar mucho. Pero hoy es un programa de cine y de quien sí nos vamos a acordar por mucho tiempo porque es un gran talento para este séptimo arte, es precisamente nuestro amigo Moisés Ponce Carabajal, que está aquí en la línea. El director, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, pues bien, con el gusto de que nos acompañes nuevamente aquí vía telefónica y pues platicamos antes de este estreno del cortometraje Cuatro maneras de ver una multitud y ahora tenemos la oportunidad de hablar contigo una vez estrenado esto. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Gracias. 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 Moisés. los cuatro cortometrajes llevan tu estilo tu personalidad porque vemos como como lo eres tú una persona directa una persona que denuncia, una persona que no tiene temor a decir las cosas como son. Y creo que este trabajo que tú hiciste señala esas características. ¿Tú cómo lo sientes? 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 ¿No? ¿Tú cómo lo sientes? Gracias. 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 Gracias.